T1 se coronó campeón del mundo por cuarta vez en su historia, y por eso hoy, en Crónicas de Combate, hablaremos de una de sus mejores jugadas en la competencia. Minuto 27.35 T1 se encuentra cediendo el dragón de los océanos para conseguir el alma. Vemos que Zeus está sobre el objetivo, acompañado de Faker y Honor, mientras que Gumayushi y Keria se ubican por el carril central. Todos los jugadores de JDG intentan generar presión entrando juntos, forzando a Faker a usar el destello. Sin embargo, Kanabi comete un grave error al intentar ir hacia el dragón pasando sobre los soldados de Azir, cayendo irremediablemente. Este fallo abre la ventana de oportunidad para que Jarvan inicie con destello y cataclismo sobre Missing y Knight, forzando el uso de muchos recursos defensivos. Es aquí cuando Ruler ingresa a la pelea, y con estallido eléctrico, se lleva rápidamente a Bardo e intenta ir a por Varus, quien, con un caiteo espectacular, gana la pelea 1 en contra de 2, con lo que T1 asegura el objetivo y un varón posterior, colocando así el último clavo en el Golden Road de JDG. Si analizamos la jugada desde la perspectiva de Gumayushi, podemos ver que la formación de T1 estaba preparada para encerrar a JDG, siendo él y Keria los encargados de bloquear la salida por el carril central. Es por eso que cuando Velvet cae, el tirador coreano aprovecha el cataclismo de Honor y usa sus cadenas de corrupción a máximo rango sobre Knight, obligando el uso del Sonyas, así como el enarmamiento de Lulu, privando a JDG de valiosas herramientas para la pelea. Pero el representante chino quería seguir luchando, con el Darkin usando Destructor de Mundos y Seri el estallido eléctrico, acabando ambos con Bardo y teniendo la ventaja de 2 a 1 contra el Varus. Gumayushi conserva la calma y reacciona rápidamente. Gracias al fantasma y la pasiva de la espada del rey arruinado, Guma aprovecha la velocidad de movimiento adicional e identifica que, de lograr esquivar con destello la tercera activación de la espada Darkin, podrá tener un breve 1 contra 1 contra Seri mientras Aatrox está en sus enfriamientos. Así, con un magnífico juego de caiteo sumado a las pasivas de la Guinsoo y de al filo de la cordura, Guma ejecuta perfectamente la jugada, esquivando al menos 3 ráfagas de luz de Seri y golpeando hasta 20 veces sobre ambos campeones en 8 segundos, llevándose ambos asesinatos. El titán coreano volvió a mostrar una ejecución de teamfight digna de un auténtico campeón mundial, y también nos dio a un Gumayushi como protagonista de la jugada, cuya capacidad de guardar la compostura, en una situación de muchísima presión, lo catapulta a ser el mejor tirador del mundo. ¿Qué jugada crees que fue la mejor del mundial? Déjanos tu opinión en la caja de comentarios y no olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!